Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Recuerden siempre, creen con los materiales que crean que les permita desarrollar a plenitud sus ideas. ¿Podría haber un medio más humilde para un escultor que un clavo común y corriente de 12 pulgadas? Este fue precisamente el material elegido para sus creaciones por nuestro invitado de hoy, el gran escultor norteamericano John Bisbee, que vive y trabaja en Brunswick, Su consejo para los jóvenes artistas que siguen Arte con Todo es Felicidades, han elegido la vida más expansiva que uno puede emprender. Siéntanse orgullosos, trabajen duro y si pueden, durante la breve ventana de su proceso inicial, no piensen en museos, en mercados del arte, en galerías o en ferias. Concéntrense exclusivamente en tratar de encontrar una voz auténtica para su arte, no desistan, insistan porque es fascinante lo que ustedes pueden lograr hacer con una sola idea como les sucedió a él. Simplemente un clavo como una línea puede y hará casi cualquier cosa. ¿Qué no puedes dibujar tú con una línea? El clavo es solo mi línea, dice él. Gracias maestro Bisbee por tus orientaciones y por permitirnos disfrutar de tan maravillosas obras. Se requieren interminables lluvias de ideas, experimentación y resolución de problemas para hacer que el arte sea innovador y excelente una y otra vez a partir de algo tan común como un clavo. John ha ido obteniendo cada vez más reconocimiento mundial por ese magistral trabajo creado exclusivamente con clavos forgados y soldados transformando su forma simple en esculturas que desafían la imaginación. John recibió su licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Alfred de Nueva York y asistió a la Escuela de Pintura y Escultura Scott Wittgen en Madison, Maine. Él nos muestra las profundas transformaciones que se pueden forjar a partir de este material industrial tan común. La obsesión de 30 años de Bisbee con ese clavo común comenzó cuando estaba buscando materiales de escultura y golpeó un cubo, perdón, un tarro que estaba lleno de clavos oxidados y encontró sorprendentemente que esos clavos pegados estaban manteniendo la forma del balde. Eso le atrajo mucho la atención y a partir de ahí es que empieza a crear este tipo de esculturas. Desde ese momento ha estado trabajando exclusivamente con clavos. Comenzó primero con clavos de media pulgada y fomentando de tamaño a medida que su trabajo también evolucionaba. Ahora trabaja casi exclusivamente con clavos de 12 pulgadas. Hay un potencial ilimitado en este medio, en estos clavos. Su trabajo, dice, es explorar hasta dónde puede llegar para hacer algo nuevo cada vez. Durante años, John Bisbee fue posiblemente el escultor más conocido de Maine, reconocido precisamente por crear sus obras con clavos y solo clavos. Usando calor y frío y mucho esfuerzo físico que incluye martillar, doblar, torcer, doblar, aplanar y ocasionalmente tecnología informática, el clavos sufre una metamorfosis completa. Y es que él, como muchos artistas, sigue un proceso creativo que pronto a muchos les puede parecer un poco misterioso. En este momento, les recomiendo que se suscriban a este canal, al canal Arte con Todo, ya que como podrán ver, estamos muy cerca de la cifra de los primeros 500 suscriptores y vamos a cumplir con sortear una escultura llamada Aves en Formación entre los suscriptores que hayan inscrito un número de tres cifras en la sección de comentarios de cualquier video de Arte con Todo. Así que inscriban su número de una vez. Las esculturas de John hechas exclusivamente con clavos soldados combinan elementos del surrealismo y del minimalismo con misterio y humor para crear esa visión escultórica, única y cautivadora. Estas esculturas geométricas abstractas y elegantes tienen una calidad orgánica extraña que es sorprende dado el medio industrial con que las hace. La combinación de artesanía fina y clavos en esas obras ha llevado a un comentarista a llamarla como un cruce entre los huevos de Faberge y un puerco espín. Gracias, gracias, gracias para todos los que nos han apoyado comprando el libro Minerales Cómo Identificarlos que es, valga decirlo, la única forma que tiene este canal de financiarse. Para los que nos quieran apoyar ahora les dejo el enlace de Amazon.com en la parte inferior de la descripción de este video. Gracias por sus compras. Bisbee crea sus piezas con tratamientos superficiales. La mayoría de las obras reciben tres capas de una laca especial lo que va creando un hermoso acabado satinado profundo que no se oxida. Los que consideren que el trabajo de John es tan bueno que sería genial que más personas lo vieran, compartan de una vez este video en todas sus redes. Cuando las esculturas van a ser colocadas en exteriores él las sumerge en un proceso de galvanización en caliente para que obtengan ese brillo plateado y con el paso de los años se va a convertir en un hermoso acabado de un níquel opaco. John tarda más de un año en crear una escultura de estas cohesivas. Las piezas individuales de pronto se tardan un poquito menos pero de todas maneras siempre entre dos semanas y unos seis meses. En varios videos anteriores en el canal Arte con Todo hemos visto como la ansiedad, la desesperancia, la angustia, las frustraciones y los deseos de obtener a veces soluciones rápidas influyen favorablemente en las creaciones de los artistas. Creo que esto sucedió con John cuando él estaba preparando una espectacular exposición que se denominó American Steel. En respuesta directa a la presidencia de Trump gran parte del trabajo que Bitsby creó para esa exposición es cualquier cosa menos abstracto. Es muy literal, es temático y es narrativo. Por primera vez en su vida hizo básicamente tres cosas de las que siempre él se había burlado durante toda su carrera. El realismo, la sátira política y los textos. Los trabajos en American Steel no fueron sutiles fueron obras creadas por un hombre empadado que quería dejar en claro los motivos de su rabia. Se escuchaba mucho en esos días sobre el declive de la fabricación estadounidense. Las comunidades en el llamado cinturón del óxido luchaban por hacerle frente al auge de la robótica, la subcontratación a fábricas en el extranjero y un cambio general hacia el sector digital. Esta agitación ha tardado generaciones en desarrollarse pero ya era y sigue siendo un hecho. Es ahí, en ese contexto, que John Bitsby creó las esculturas para su exposición American Steel. En todas las esculturas de esa exposición Bitsby usó un lenguaje poético, imágenes, narrativas y poderosos emblemas para expresar su preocupación por la presidencia de Trump. American Steel fue, por lo tanto, una declaración sobre temas de actualidad, en sus propias palabras una abstracción de quienes somos ahora mismo. Reflejaban la misma indignación expresada en pancartas y pancartas en las miles de protestas y manifestaciones callejeras que se producían desde el inicio de la presidencia de Trump. El trabajo de Bitsby ahora ha ocupado su lugar en la larga tradición estadounidense del arte de protesta, de cosecha propia, humilde y extrañamente tradicional. Después de ver las impresionantes esculturas de pared que le he conocido mi primer pensamiento fue cómo lo hizo y él responde que ahí es donde es muy útil la tecnología informática. Utilizó un programa de computadora que calculó la profundidad y el ángulo de los agujeros perforados en cada uno de esos paneles de la pared que se montaron de acuerdo con un esquema predeterminado. Los clavos, cientos de ellos, se clavaron a mano durante las instalaciones. Las variadas esculturas que ven en el suelo invitan a ser tocadas. Nos sentimos atraídos hacia ellas, tentados a pasar nuestros dedos a lo largo de la forma, siguiendo la luz, mientras se asienta como una sombra en esos rincones y en esas grietas. Miren esta escultura, la que es como esa trompeta llamada Heapsay. Allí las piezas están fijas en el tiempo y en el espacio y los sonidos parece que salieran por los espacios de luz. En esta curiosa, llamada Ticket, varios tallos alargados están reunidos en racimos o en tallos individuales que uno los va reorganizando a voluntad y sus posibilidades parecen infinitas. A pesar de que luego de la pandemia él ha estado divagando en otras bellas artes. Ojalá nunca abandone los clavos por siempre, John. Él ha trabajado últimamente con la música y la pintura. Es un artista muy disciplinado que frecuenta su estudio a diario, seis o siete días a la semana. Eso sí, no ha trabajado nunca en su vida porque lo único que él hace es lo que le apasiona hacer, es crear y crear. Gracias por verse nuestros videos y si quieren de veras suscribirse a este canal solo presionen en el logo que está indicando esta flecha. Los espero la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.